Música Este gusto, este gusto Me da el medio día Música No me vayas a fallar, voy a hacer drenaje profundo ¿Cómo está esta chamacona? ¿Yolanda? 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 ¿Qué pasó? No, vamos a andar aquí. No, 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 ninguna guerra. Necesitamos gente con estos cambios, con esa mentalidad, que tenga el deseo de que México sea diferente. Pues ahí vamos. Estamos puestos. ¿Estamos puestos? Sí. Yo lo conozco de hoy. Casi me enalveaba. ¿Me vas a ayudar? Claro, sí. Pasó Esperancita. Déjame, le doy un... ¿Cómo estás? Gracias, señor. Estoy lleno de salud y bendiciones. Igualmente. A usted y a toda su familia. Igualmente. Y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.